Amigos, hoy les presento el nuevo Samsung Galaxy A14, el primer teléfono presentado en este 2023 por parte de Samsung. Vamos a estar viendo todas sus características. También invitarlos de una vez que se suscriban al canal. Este dispositivo es un gama de entrada pero que posee buenas características. Ya tiene 5G, es el teléfono más barato de Samsung que tiene 5G. El Samsung este trae un Exynos 1330 o un MediaTek Dimensity 700. Y vemos que la cámara selfie del Samsung A14 es de 13 megapíxeles. Vamos a estar viendo que viene en diferentes colores, así es la parte trasera. Y trae una pantalla TFT que la verdad se ve bastante bien. El Galaxy A14 también cuenta con entrada tipo C y sus parlantes. Trae desbloqueo por huella lateral. Posee 4 o 6 GB de RAM, 64 de almacenamiento, expandible por microSD hasta 128. Estas serían sus cámaras. Y bueno amigos, este sería el nuevo Samsung A14 para todos aquellos que estaban esperando el nuevo dispositivo de Samsung para este año. Así que déjenme en los comentarios que opinan. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse al canal.